Este lunes, el presidente municipal de Salamanca, César Prieto, dio a conocer algunos de los cambios que se están realizando en la actual administración 2024-2027. En entrevista destacó la incorporación de Carlos Mercado, quien asumirá un papel crucial en la gestión local, ocupando una de las direcciones más importantes, bienestar y desarrollo social. Por otro lado, en este momento, Francisco Rocha toma el cargo de nuevo oficial mayor. Por ejemplo, vamos a empezar de secretario del ayuntamiento, continúa el licenciado Jesús Guillermo. En tema de seguridad pública seguimos esperando el resultado de la propuesta que hicimos para el contable de confianza. Oficialía mayor va a estar ocupada ahora por Francisco Rocha, en suplencia de la licenciada Ali Gómez. En movilidad continúa el licenciado Pérez Sequera. En bienestar se incorpora Carlos Mercado Gómez. En este sentido, Levíl Salmantino dio a conocer que la dirección de Cultura ahora será ocupada por Astrid Rangel, la Comisión Municipal del Deporte, la Comude, por Aldair Negrete, Atención a la Juventud por Lilian Sandoval, en Turismo Antonio Álvarez, Desarrollo Económico Luis Peña, Obra Pública Valentín Razo, Alfa Castillo por Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Seguridad Pública quedan pendientes. Todas las demás direcciones permanecen igual. Todas y cada una de estas direcciones que conforman la Administración Pública de Salamanca son importantes para continuar generando un crecimiento en el municipio y bienestar de la población. Las actuales cabezas del gobierno salmantino tendrán un plazo de tres meses de prueba para demostrar sus ganas, capacidad y compromiso con el pueblo. Cabe recordar que ser servidor público es un trabajo de 24 horas los siete días de la semana, informó para el salmantino y la neta del Bajío, Nasa Corona.